Bienvenidos. En este video hablaré de lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre los cheques de estímulo. También comentaré de la vacuna y de lo que dijo Mitch McConnell sobre los planes del presidente. Si usted quiere saber, quédese hasta el final del video. No se lo pierda. El día de ayer la Casa Blanca expresó que dependería del Congreso decidir si más pagos directos saldrían este año, ya que es una medida costosa de implementar para el gobierno federal. En una conferencia, la secretaria de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo, veremos qué proponen los miembros del Congreso. Pero no son gratis. Eso dijo haciendo referencia a los pagos de los estímulos. En el acto, Psaki también promocionó el crédito tributario por hijos renovado, una disposición general según la cual el estímulo del presidente Joe Biden aumentó a 3,600 por cada hijo de cinco años o menos. 3,000 para los niños de 6 a 17. La propuesta económica más reciente del presidente de 1.8 billones establece, es como una asignación por hijo, que esto durará hasta el 2025. Psaki también dijo que si aprueban las familias de decenas de millones de niños, seguirán recibiendo pagos regulares. Asimismo expresó que continúan evaluando más necesidades. En otras noticias, el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, señaló esta semana que no cree que ningún miembro de su partido apoye los paquetes de gasto social e infraestructuras por el valor de 1.8 billones y de 2.3 billones respectivamente impulsado por el presidente Joe Biden en una rueda de prensa en Kentucky. McConnell dijo que vale la pena hablar sobre las iniciativas, pero aseguró que habrá cero respaldo conservador a estas propuestas legislativas. McConnell expresó que los republicanos están abiertos a hacer un paquete de 600 mil millones que trate términos acordados de infraestructura. Pasando al tema de las vacunas, el presidente Biden estableció el martes que la meta de vacunación es administrar al menos una inyección al 70% de los estadounidenses adultos antes del 4 de julio, mientras trata de convencer a las personas para que se vacunen. La demanda de vacunas ha disminuido notablemente en todo el país. Esto es porque el presidente ha pedido a los estados que ofrezcan vacunas sin cita previa. Biden dijo también que es necesario que las personas que tienen poca probabilidad de enfermarse se vacunen. Y preguntó ¿por qué correr riesgo? Para salvar la vida o la vida de alguien a quien ama. ¿Por qué? Hasta el momento Biden dijo que su administración se centrará en algunas áreas mientras intenta acelerar el ritmo de las vacunas. El primer enfoque se basa en los adultos que necesitan más convencimiento para vacunarse. En el segundo para enfocarse a los adolescentes de 12 a 15 años, una vez que las autoridades federales aprueben la vacunación para este grupo de edad. Para el presidente, convencer a los escépticos de vacunarse se ha convertido en una lucha, ya que esto podría desacelerar el esfuerzo de detener la pandemia. Asimismo, la administración Biden está cambiando el enfoque del gobierno hacia la expansión de clínicas de vacunación más pequeñas y que sean móviles para entregar dosis a las comunidades más difíciles de alcanzar. Se sabe que el gobierno también está gastando cientos de millones de dólares para tratar de aumentar el interés en las vacunas a través de campañas de educación en un mayor acceso a las vacunas a través de las organizaciones comunidades comunitarias que pueden ayudar a llevar a las personas a las clínicas para que se vacunen. Para la situación de los jóvenes, la Casa Blanca está desarrollando planes para acelerar las vacunas para que este grupo de edad lo pueda recibir, para que los padres acepten que los hijos se vacunen. Biden insistió a los estados a administrar al menos una dosis a los adolescentes antes del 4 de julio y trabajar para entregar las dosis de los consultorios a los pediatras y otros lugares confiables con el objetivo de que muchos de ellos estén completamente vacunados para el comienzo del próximo año escolar. Como no sabemos, ya se acercan las tan ansiadas vacaciones en las que viene nuevamente el sol, el calor. Pero por eso es tan importante que los jóvenes se vacunen. Bueno, esto se basa en la esperanza de obtener el desarrollo de nuevas cepas y variantes del COVID-19 ya que no se quiere esperar a que un nuevo brote ocurra y acabe con la vida de millones de personas. El presidente también citó, la luz al final del túnel es cada vez más brillante. Se espera que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo, ya que hay países que no están pudiendo controlar el virus y cientos de personas están muriendo día a día, como es el caso de la India y de Brasil, aquí en Sudamérica. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Le espero en el siguiente. Muchas gracias. Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y comparta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!